El Centro de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, pronostica un ambiente parcialmente nublado con lluvias ligeras que estará predominando principalmente en las regiones central y caribe. Estas son nuestras primeras lluvias, lo que no quiere decir, y esto lo seguimos mencionando, que el periodo lluvioso esté establecido. Son apenas las primeras lluvias que hay, que se presentan, que tienen esa generalidad, de ser lluvias en horas de la tarde, horas de la noche, de regular intensidad y de maneras aisladas. Dicho esto, hoy lunes, que inicia nuestra semana, pues tenemos el paso de un frente frío por la zona norte del Caribe nicaragüense y esto significará que va a ocasionar líneas de vaguada que van a inestabilizar la atmósfera y, consecuentemente, pues nos van a estar provocando lluvias el día de hoy lunes, posiblemente el día de mañana martes, incluso, en las regiones de Pacífico, Norte y Centro del país. En cuanto a las temperaturas, estas van a continuar altas. Hemos tenido registros de temperaturas por el orden de los 36-37 grados en la región occidental y acá en la ciudad capital, Managua, mientras que el resto del territorio se mantiene con temperaturas de 34-35 grados. No obstante esto, debido a que los vientos están sumamente débiles, la sensación de calor es bastante alta, lo que significará que esta condición pueda hacer que se siga manteniendo. Y a las temperaturas que mencionábamos, pues deberíamos de agregarle un grado o un grado y medio más, que es lo que provoca la sensación térmica. Para Noticias 12, Gloria Campos.